El mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. ¡Ya llegó! La nueva tienda virtual de distribuidora Oviedo ya está disponible. La mejor calidad y las mejores marcas en un solo sitio. DistribuidoraOviedo.cl Unilever Minuto Verde. Arcor 2 en 1. Vinos, carnes, pescados y mariscos y mucho más en la puerta de tu casa. Aprovecha los descuentos de lanzamiento. DistribuidoraOviedo.cl Oviedo a tu casa. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 13 en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 14 grados. Pingüino Multimedia. Único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM, 590 AM y triple W punto elpingüino punto com. Con el auspicio de Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos construimos una mejor región. Presenta Noticias 13 horas en Pingüino Multimedia. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. 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 ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Acá, P1 Radio. Jornada de día, miércoles 20 de enero. Vamos a revisar los antecedentes, los datos, informaciones que han recopilado nuestros colegas y los traemos para ustedes en este espacio, segunda edición informativa de este día. A esta hora, cuando son las 13 horas con 2 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad de Punta Arenas con una humedad que llega al 48%. El viento es de 15 kilómetros a la hora en dirección oeste. Hay buena visibilidad, los cielos están con pocas nubes. Se espera un poco de aumento de viento que podría llegar hasta los 40 kilómetros a la hora. Y para la zona de Puerto Natales podría haber algún chubasco. Pero el resto está prácticamente despejado, pero viene acercándose otra banda que podría estar afectando el fin de semana también. Eso es, 14 grados, la máxima hoy 16, según el pronóstico del tiempo. Así que aprovechar también el día tibio. Comenzamos las noticias a esta hora acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Conocido artista magallánico falleció esta mañana al impactar su motocicleta contra un vehículo en la avenida Múnnez con Bilbao. El conductor del automóvil fue detenido por su presunta responsabilidad al no respetar un disco party. Incendio de grandes proporciones en la población Fitzroy. Dejó una vivienda destruida y otros dos con cuantiosos daños. Además, también evolucionados. A la cárcel enviaron a sujetos detenidos por la CIP de carabineros como autor del robo e incendio en la iglesia Río Seco. El siniestro ocurrió el día 31 de diciembre del año pasado. PINGUINO RADIO La radio informativa de Magallanes El móvil de PINGUINO RADIO está llamando Bueno, lo decíamos en titulares, un artista magallánico lamentablemente falleció en un accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en el sector de calle Bilbao con la avenida Bunle. Según los antecedentes, el vehículo no habría respetado el disco party existente en dicha intersección. Juan Carlos Álvarez está con la información. Buenas tardes. Sí, hola Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Lamentables informaciones han ocurrido en la mañana del día de hoy. Especialmente este conductor de esta motocicleta que es circulada por la avenida Bunle. Circunstancia y de hecho que es, bueno, es circulada por Bunle de sur a norte. Cuando llega a la intersección de Francisco Bilbao, justamente en esta intersección de Francisco Bilbao finaliza la calle Francisco Bilbao que colinda con el cementerio municipal. Y de ahí hacia el poniente comienza la calle Capitán Guillermo. El vehículo de color blanco, ¿verdad? Se cruzó en esa intersección, no respetando el disco party del lugar. Cuando pasó la arteria, fue impactada por este motorista que circulaba por la avenida Bunle. Producto de impacto, este motorista resultó con graves lesiones y heridas. Producto de la caída y también del impacto con este vehículo. El impacto justamente fue en la puerta del conductor, en donde quedó en el batecón central de la avenida Bunle, con justamente Francisco Bilbao. En este lugar, personal del SAMU llegó al lugar, trabajó en el sitio de suceso, ¿verdad? Con este paciente que se encontraba en primera instancia con riesgo vital, ya que un paro cardíaco le afectó, ¿verdad? Producto de las múltiples lesiones y heridas que sufrió en este accidente. Varios minutos, trabajó personal del SAMU en tratarlo de animar. Una vez recopilando el pulso, se iba a trasladar rápidamente a su propiedad clínico. Situación que lamentablemente no fue así, ¿verdad? En el lugar falleció, en el mismo lugar del hecho, del accidente. A lo cual, el reanimador del SAMU, Alexi Millalonco, conversó con nosotros y nos señalaba lo siguiente respecto al trabajo que hizo personal del SAMU y en cuanto a las lesiones que tenía este hombre que lamentablemente falló. Veamos también a Alexi Millalonco, reanimador del SAMU, que nos decía en el trabajo que hizo su personal en el lugar. Se confirma el fallecimiento, un paro cardiorrespiratorio de origen traumático, masculino aproximadamente 40 a 45 años, motocicleta con vehículo menor, múltiples lesiones prácticamente incompatibles con la vida, entre ellos trauma de cráneo, torácico y una falla multiorgánica producto del grave accidente. Pese a ello, se extendieron las maniobras de reanimación con todos los protocolos avanzados para poder establecer la situación que le produce finalmente la muerte, que es un paro cardiorrespiratorio traumático no recuperado, producto de la alta energía involucrada. Utilizamos todos los medios disponibles avanzados. La escasa probabilidad de ser herida que haya tenido la persona, la tenía aquí en el lugar de la escena. Lamentablemente, por sus múltiples lesiones, reitero, incompatibles con la vida. Pese a todo ello, las maniobras se extendieron y las personas se encuentran fallecidas en el lugar. Ahí está, justamente lo que nos señalaba Lesslie Villalonco. Fue infructuoso el trabajo que hicieron ellos como SAMU para poderlo restablecer. Lamentablemente, Jorge Bersaro, dice artista regional, deja que tienen el mismo lugar del accidente. Posteriormente, llega Carabineros, corta el tránsito local, a lo cual la fiscal de turno, justamente, intuyó que el personal de la CIA, de Carabineros, haga todos los peritajes correspondientes para entregar todo esto al ministerio público. Justamente, en el lugar, la fiscal Góndale Acuña, se refirió, ¿verdad?, llegó al lugar del hecho y se refirió, ¿verdad?, a los pasos seguidos después de este accidente de tránsito que dejó la vía, puesto la vía a Jorge Bersaro y artista regional. Veamos, escuchemos lo que nos dice la fiscal Góndale Acuña respecto a las diligencias. De acuerdo a los antecedentes que se han recopilado hasta el momento, se va a poner a disposición del juzgado de garantía al conductor del vehículo blanco y el día de mañana se va a realizar la audiencia de formalización. Hasta este minuto sería cuasi el hito de homicidio. Hasta lo que me han informado ahora, no, porque se hizo el intoxilácer respiratorio y está con 0, 0. Bueno, de acuerdo a lo que también se recopiló, hay un signo paré en la intersección de Bilbao con Bulnes, que tenía que respetar el conductor del vehículo blanco. Y al parecer, de acuerdo a lo que señala CIAT, es lo que no se respeta y por eso ocurre el impacto. Ha estado la fiscal a cargo de la investigación respecto al lamentable fallecimiento de Jorge. Las familias, una reconciliación, un sentido bésame a los amigos también, que justamente en el momento que estábamos reporteando en el lugar, llegaron algunos amigos y lo único que decían, se tomaban la cabeza que no podían creerlo de lo que ocurrió. Lamentablemente, unas condolencias a la familia en este lamentable accidente y que le costó la vida a este artista regional. Estamos informando en cualquier momento, Jorge, cualquier novedad que tengamos en el transcurso de la esponjada. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Bueno, sí, Jorge Versález. El Elvis. Todos lo conocían por el Elvis. Siempre cuando había alguna actividad, cuando había algún escenario donde ayudar, donde cooperar, él estaba. Los amigos de las motos también lo van a extrañar. Y desde acá queremos enviarle un abrazo a la familia, enviarle un reconocimiento, por supuesto, a sus amigos. Y sin duda que ya debe estar cantando las canciones de Elvis de arriba. Así que para su familia, nuestro abrazo y para Jorge, que en paz descanse. Y no tengas duda que los escenarios magallánicos te van a extrañar y la gente te va a echar mucho de menos. Amigo mío, que en paz descanse. Las tres horas con diez minutos. Y fíjense que en la mañana hubo un incendio de proporciones en el sector sur de la ciudad, específicamente de la población Firroy. Fue dantesco este incendio. Hay algunas imágenes que están dando vuelta en redes sociales en la cual se veían las llamas, pero realmente grandes. Luis García estuvo allí. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente se produjo un incendio en horas de esta mañana en el sector de la población Firroy, que terminó por afectar a tres casas habitaciones. Estas resultaron con daños de diversa consideración. Una con daños totales y dos con daños de aproximadamente un 50% producto del fuego y otro porcentaje también producto del humo y del agua implementada para sofocar las llamas que destruyeron por completo estos inmuebles. Lamentablemente hay una situación que se viene presentando hace bastante tiempo, que es por ahí, ¿cierto? Que cada vez que hay un siniestro en una vivienda de este sector, del sector sur de Punta Arenas, son al menos dos a tres, e incluso otras veces cuatro viviendas las que se han visto afectadas por las llamas debido a que no cuentan con un sistema cortafuegos para evitar este tipo de situaciones. Se dio la alarma de incendio. Fueron seis las compañías de bomberos que acudieron hasta el lugar para poder controlar esta emergencia, no registrándose personas lesionadas. Sí, un voluntario de la sexta compañía quien fue trasladado hasta el centro asistencial con algún tipo de quemadura, pero no sería de mayor gravedad. Escuchemos lo que declaró bomberos durante la emergencia esta mañana. El conflicto comprometida con calle Alese es una casa incompleta, que no dio 10%, la casa colindante en un 40%, y la casa que da de espalda, la casa del centro, en un 40%. Entonces, estas son casas de tres niveles, así que ha sido complejo el trabajo en este momento. En este momento ya tenemos constelada la situación, lamentablemente como de nuevo, tenemos una casa comprometida en un 100%, y en Calle Alese, la colindante en un 40%, y la que da de espalda, la que da de casa que estaba comprometida en un 40%. Un bombero, y tengo atención también, una persona civil, una dama, que está siendo atendida por el estado. ¿Verdad? ¿Se perdió una mascota también? Hasta ahí las declaraciones de René Mancilla, comandante de bomberos, entonces referentes de siniestro, desatado esta mañana, y que conllevó entonces el alarma incendiante por parte de bomberos. Aún no existe claridad sobre la cuantía de los damnificados, se habla así de una familia de nacionales extranjeras, que estaba habitando esta leyenda, que en pocos minutos fue devorada por el fuego, y las otras dos también que sufrieron daños en su estructura, debido a este siniestro. Pero las causas se están siendo investigadas por peritos del Cuerpo de Bomberos, y ya nosotros dentro de nuestras próximas ediciones informativas tendremos antecedentes de cómo la comunidad puede ir en la ayuda de los damnificados, Jorge. Luis, ¿el auto se quemó? Sí, sufrió daños por el fuego también. Ya, sí, sí, porque estaba al lado también ahí. Perfecto. Luis García, que te vaya bien, gracias. Nos vemos, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Fuerte, grande el incendio que se produjo la mañana de hoy ahí en el sector de la población Filray. Ya son las 13 horas con 13 minutos. Y a la cárcel, así de claro, a la cárcel enviaron a un sujeto detenido por la CIP de Carabineros como el autor del robo e incendio en la iglesia del sector Río Seco. Recordemos que este siniestro se produjo el pasado 31 de diciembre. Juan Valenzuela nos trae esta información. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Tras casi una hora de discusión, esta mañana el juzgado de garantía de Punta Arenas decidió enviar a la prisión preventiva a Alberto Elías Quesada Muñoz. Este sujeto de 39 años y maestro de construcción se entregó voluntariamente a Carabineros el día de ayer. Él sería autor del incendio a la capilla Virgen del Carmen, ubicado en Río Seco. Recordemos que esta iglesia fue desinestrada el 31 de diciembre pasado y estaba en proceso de ser declarada Monumento Nacional, pues tenía más de 100 años de historia. Bueno, según el parque policial, el formalizado acudió alrededor de las 11 y media de la mañana a la capilla. Saltó el portón del cierre perimetral e ingresó por una ventana a la iglesia. Después procedió a sustraer dos equipos musicales, un cáliz de bronce, obras de arte e incluso una sotana. Todos estos bienes los puso en un vehículo de carga y, para eliminar la posible evidencia, quemó la parte central de la capilla. Mientras las llamas consumían el recinto religioso, el formalizado huyó del lugar con su vehículo hacia su casa, que quedaba ahí mismo, en Río Seco, a 200 metros del siniestro. El fiscal encargado de la investigación, Manuel Soto, precisó el avalúo de los bienes robados y de los daños de la capilla. Además, señala por qué delitos se está formalizando a Quesada Muñoz. Escuchemos. El ofendido avalúa el total de las especies sustraídas en la suma de 300.000 pesos aproximadamente y las pérdidas por el incendio en 300 millones de pesos aproximadamente. A juicio del Ministerio Público, los hechos anteriormente descritos son constitutivos de un delito de robo con fuerza en lugar no habitado. Figura descrita y sancionada en el artículo 442.1 en relación con lo dispuesto del artículo 440.1 y 432.2 del Código Penal y de un delito de incendio. Figura prevista y sancionada en el artículo 475.2 del Código Penal. Ambos ilícitos en grado desarrollo consumado, atribuyéndole participación en calidad de autor del artículo 15.1 del Código Penal Durante la formalización se expuso el registro de una cámara de seguridad que sitúa al formalizado en el lugar de los hechos. Además se mostraron las fotos que tomó un testigo al vehículo de carga del formalizado. Este testigo vio cómo el sujeto robó y quemó la iglesia y después procedió a sacarle fotos entonces al vehículo. También como evidencia se mostró un informe que elaboró la Alavocar al interior de la iglesia y también la propia declaración del imputado. Bueno, tras escuchar los antecedentes, el juez Ricardo Larenas decidió que el formalizado sea enviado al recinto penitenciario de Punta Arenas mientras dure la investigación. Esto es lo que dijo el magistrado tras dictar la medida cautelar. Escuchemos. Se ha atentado en contra de un bien que pertenece no solamente a los que realizan el culto católico sino que también a toda la comunidad de Punta Arenas respecto de las circunstancias que logra ser vistas al momento de apreciar una patilla ardiendo, envuelta en fuego, lo que sin lugar a dudas atenta en contra de toda la comunidad. Ahora, Jorge, tenemos que esperar a que concluyan entonces los 90 días de investigación. En este periodo, el formalizado va a tener que esperar en la cárcel cómo va a ser su futuro judicial. Pero esta historia sigue abierta porque hoy día se mencionó además que quizá Muñoz no fue el único implicado en el robo e incendio. Habían actuado otros dos sujetos. Uno de ellos incluso es menor de edad. Ambos, sin embargo, no han sido detenidos. Entonces tendremos que estar atentos a cómo se desarrolla esta historia, Jorge. Sí, lamentable noticia lo de la iglesia de Río Seco, que iba a ser patrimonio ya y lamentablemente se quemó esto, no quedó... Bueno, ojalá se pueda reparar, porque eso es lo importante igual. Juan, que te vaya bien, gracias por el informe. Muchas gracias, Jorge, que esté bien. Igual, gracias. Ahí está Juan con la información. Y fíjese que más de dos millones de vacunas estarían llegando a Chile antes del fin de mes, luego que el Instituto de Salud Pública aprobara la vacuna Sinovac. ¿Llegarán a Magallanes también de estas vacunas, no? Me imagino que sí, pero... Nicolás Pacheco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, Jorge. Te cuento, como bien mencionas, partimos el día con una excelente noticia. El Instituto de Salud Pública anunció la aprobación de la vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac para ser administrada en Chile en adultos de 18 a 59 años. La vacuna ya fue probada en Chile en ensayos clínicos de fase 3, esto por la Pontificia Universidad Católica. Y se espera que tras la negociación del gobierno por 10 millones de dosis para el primer semestre de este año, el primer cargamento, con poco más de 2 millones de dosis, sí, escucho bien, 2 millones de dosis, arrive en las próximas semanas. ¿Cuántas llegarán a Magallanes? Hasta el momento no se tiene certeza. Pero esta noticia llega el día en que la región austral presenta la segunda positividad diaria más alta del país. La zona alcanzó un 16%, esto producto de que 71 personas del total de 451 que se realizaron exámenes resultaran positivos a coronavirus. Una cifra más que preocupante. Recordemos que en la teoría, para estar en fase 2, la positividad de las comunas debe ser cercana al 5%. Y Magallanes está muy lejos de esto. El promedio semanal es del 11%. Con los 71 nuevos casos, se llegó a 487 casos activos de la enfermedad en la región. Nuevamente, bajamos de la cifra de los 500. Además, por su parte, la cantidad de fallecidos reportados se mantiene en 251 personas, Jorge. Bueno, de los 2 millones que lleguen a 10.000, estaríamos a nuestro lado. Vamos a ver. Todos suman en esta época para la lucha contra el coronavirus. Sí, pues, Nicolás, que te vaya bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos con la información, esta buena noticia. 2 millones de vacunas estarían llegando a fin de mes. Ajá, buena. Ya, la 13 con 21. Y las empresas asociadas al Consejo del Salmón, entre las cuales se encuentran Acuachile y Zermac, van a reforzar y van a ser más estrictas las medidas para resguardar la salud de los trabajadores, fíjense. Pedro Escobar nos trae esta información. ¿Cómo estás, Pedro? Las empresas asociadas al Consejo del Salmón, entre las cuales se encuentran Acuachile y Zermac, reforzarán y harán más estrictas las medidas para resguardar la salud de sus trabajadores. La medida se adoptó ante el complejo escenario sanitario que enfrenta el país dado el aumento de contagios de COVID-19. Johanna Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, afirmó que desde el inicio de la pandemia, las empresas adheridas han impuesto estrictos controles sanitarios. Sabemos que los riesgos están en distintos lugares, pero nosotros, como empresas, debemos contribuir con operaciones seguras, declaró. En este nuevo escenario, las empresas de la Asociación Gremial están reforzando los distintos protocolos para cada una de las etapas del ciclo productivo. Aunque la situación más crítica se vive hoy en los lagos, las nuevas medidas también se extienden a nuestra región. Es así que en el caso de los traslados aéreos o marítimos de trabajadores que actualmente operan en Magallanes, se requerirá un examen PCR negativo y evitar completamente el contacto con las comunidades locales. Estas medidas suman a las ya adoptadas hasta ahora y que incluyen, entre otras, separadores en líneas de proceso, aforos reducidos en casinos y buses y la toma frecuente de temperatura y testeos, además de la implementación de sistemas de turnos especiales, traslados exclusivos para trabajadores, distribución de mascarillas, guantes y alcohol gen para todos los trabajadores y la sanitización periódica de todos los espacios de trabajo, entre otras acciones. Ahí está, pues. Para poder tener más seguros a sus trabajadores. Eso es bueno y bueno, ¿eh? Las 13 con 23. Y fíjese que, según los antecedentes que se manejan, los vecinos de la Villa El Golf están ya cansadísimos de las carreras clandestinas y piden, por favor, que haya más fiscalización para evitar esto. Alec Miralli nos trae la información. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Así es porque durante esta mañana los vecinos, tal como tú indicas, de la Villa El Golf, se reunieron en las afueras de sus domicilios, esto principalmente en la avenida Costanera, en ese lugar conversaron con los medios de comunicación, diciendo este llamado porque están cansados ya de estas carreras clandestinas que se registran diariamente en horas de la tarde, en horas de la noche, incluso durante el toque de queda, y es así entonces que exigen esta mayor fiscalización. Incluso ellos señalan que no es una situación que se venga registrando desde ahora, sino que desde que se implementó y se construyó la avenida Costanera por completo, ya que es un lugar que para ellos es un cambio total lo que ha significado en su diario Vivir. Ellos indican de que obviamente la avenida Costanera les sirve mucho para llegar a sus domicilios, pero los otros, hay otros conductores que la utilizan para correr. Pasemos a escuchar algunas palabras de los vecinos que se reunieron durante esta mañana en ese sector a conversar y también para plantear esta problemática que tienen. Y la verdad es que es un problema endémico que tenemos desde que la Costanera está totalmente repavimentada, que fue un tremendo logro para la comunidad, pero realmente para la villa ha sido un tema de problemas de dos maneras, porque hay carreras clandestinas, otras no tan clandestinas porque son más temprano, y el problema es que cuando llegan las fuerzas policiales a hacerse cargo, arrancan los vehículos en el mismo esquema que tenían en la carrera, por lo tanto a toda velocidad, por dentro de la villa. Normalmente es en la tarde, en la tarde tipo 20 horas, y ahí es donde toman esto. Cuando ya ha bajado el tránsito normal de la... ¿También se ha visto lo durante el toque que queda? También se ha visto lo durante el toque que queda, y lo más complicado es que cuando ven que viene policía o alguien a fiscalizar, se introducen en las calles interiores de las villas y ahí también dejan sus ambarradas. Que nosotros habitualmente circulamos por la avenida Costanera porque es una calle expedita, es más rápida para llegar al centro, etc. O retornar a los hogares también es viable. Entonces, especialmente cuando hay muchos movimientos, esta gente corriendo, se ponen a correr entre medio de los autos, hay mucha gente que no es tan experimentada manejando. Ahí estaban las palabras de los vecinos que durante esta mañana, como indicamos, se manifestaron. Bueno, principalmente se reunieron porque quieren también poder tener alguna reunión con autoridades para ver este tema. Lo que indicaban también entonces de lo que más temor tenían es que estos conductores que se producen, obviamente que participan en estas carreras clandestinas, al llegar al sector de Vía del Golf, se ingresan a este sector por estas calles para evitar que se hagan fiscalizados. Y es ahí donde ingresan a gran velocidad y lo que dicen los vecinos, que hay muchos niños jugando y también peatones también, incluso por la Costanera que pueden ir caminando, que pueden sufrir cualquier tipo de lesiones. Ante esto también, durante la mañana en el matinal de nuestro pingüino multimedia, ¿cierto? Bueno, Jorge, tú también estuviste conversando ahí con el comandante Óscar Sandoval de Carabineros, quien también se refirió a estas carreras clandestinas y que también ellos han estado planificando también algunos pasos a seguir en relación a estos temas. Escuchemos. Hay un servicio que se implementó respecto a ese tema. Hemos reforzado los fines de semana algunos sectores para evitar. Hemos tenido también consecuencias en el control de estos vehículos. De repente hemos tenido también carabineros lesionados porque obviamente que estas personas evaden los controles policiales, se niegan a detenerse y ahí en algunas oportunidades y meses atrás hemos tenido carabineros lesionados. Sí, el control de las carreras clandestinas obviamente que se han denunciado algunos hechos en aquellos que no se ha podido proceder a la detención y ahí hacer un llamado a la comunidad, a los conductores también de los vehículos, tratar de no realizar estas malas prácticas porque ponen en riesgo al resto de la comunidad que utiliza las vías, ya sean peatones, ciclistas, conductores. Ahí están las palabras del comandante de carabineros Oscar Sandoval en relación a esta petición también de los vecinos de Vía del Golf que como todos indican también y que coinciden en que es el riesgo que pueden provocar estas carreras clandestinas en los peatones, en otros conductores y también en niños que juegan en el sector de Vía del Golf, Jorge. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos también. Alex, que te vaya bien, gracias. Igual a ti, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Ahí estábamos con nuestros colegas Alex Miralles, Pedro Escobar, también con Nicolás Pacheco, también estuvimos con Juan Valenzuela, Luis García, Juan Carlos Álvarez. De todo informaron de lo que ha acontecido en el día de hoy. Transmite Pingüino Multimedia Estos son los titulares. Conocido artista magallánico falleció Gracias.